¡Rispo! ¡Nos tienen fijados! ¡Me han dado al motor! ¡Sálcanos de aquí! ¡Pierdo el control! En CD Projekt Red, nuestra especialidad es contar historias inmersivas. Pero con cada nuevo proyecto, nos proponemos crear algo más grande. Complejo y desafiante. Venga, V, vamos a casa. Cyberpunk 2077 aúna la exploración de un gran mundo abierto con un combate dinámico, decisiones que cambian la historia y un desarrollo sólido de personajes para transmitir nuestra visión de un futuro sombrío. ¿Te has sentido como si la ciudad no te diera opción? ¿O te quema vivo o jamás has existido para ella? Corre el año 2077. Una crisis económica y una guerra nuclear dejaron a América en las últimas. Casi todo el continente es una zona de guerra donde reina la anarquía. Y gente de todas partes acude a la ya de por sí abarrotada Night City. Una de las pocas megalópolis que quedan en el mundo. En Night City se congregan los mejores recursos y expertos, junto con los fabricantes de tecnología de última generación. Todo para mantener la promesa de un futuro civilizado. ¿Qué? No, no puede ser verdad. ¡Oh, claro que sí! Pero a pie de calle se libra una implacable lucha de poder. Bandas, agentes corporativos, estafadores, sectarios, políticos y delincuentes de toda índole bregan por imponerse a los demás. Y los inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado. ¿Buscas justicia en Night City? Busco venganza. Es más fácil. En un mundo devorado por un sinfín de conflictos, a veces la tarea recae sobre alguien de fuera. Elizabeth dice que tienes respuestas. Soy todo oídos. Y ese alguien eres tú. Merk, ha sueldo con mejoras cibernéticas. Parece que nos entendemos. Toma esto también. Como Merk eres, no te casas con nadie. Has decidido vivir al margen de la ley y confías en tu talento para trepar por el cruel escalafón de los bajos fondos de Night City. El corazón de Night City. Justo ahí. Si quieres prosperar como Merk, tendrás que hacer buen uso de tus habilidades, equipo y reputación. Dexter te ha puesto por las nubes. Espero que no exagerar. Con el dinero que ganes, podrás convertirte en un arma viviente o comprar cientos de mejoras y armas de fuego. A medida que explores la ciudad, obtendrás experiencia para mejorar tus habilidades y conseguir ventajas. Combina habilidades y equipo para convertirte en una máquina de combate total. En Netrunner y controlar toda la deck a tu alrededor. O en casi cualquier término intermedio. En Cyberpunk 2077 robarás un prototipo de biochip con el que podrías darte la gran vida. Por hacernos asquerosamente ricos. Cuando el recipiente que lo contiene se rompe, el único modo de impedir que se eche a perder es insertándolo en tu cabeza. El biochip encierra el alma digitalizada de Johnny Silverhut. Un rockero cuya naturaleza violenta le costó la vida. ¿Dices que tengo un puto terrorista en la calabaza ahora mismo? Ahora clama venganza y se propone destruir la megacorporación que creó el chip. Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo. Lo que tienes en la cabeza podría decantar la balanza en Night City. Y los peces gordos harán lo que sea por echarle el guante. Te dije que acabaría contigo. Tus decisiones moldearán la historia y afectarán al devenir de los acontecimientos. ¡V! ¡Tienes que chingarnos! ¡Para eso vinimos! Pero en Night City no todo será caminar por la cuerda floja. El estilo también es importante. Elige tu ropa, tu buga, tus aficiones, tus aliados. ¿En qué te gastarás el dinero sucio que ganes? Te damos la bienvenida al mundo abierto de la nueva generación. Métete de lleno en Cyberpunk 2077. El Vertillo de la C Sharp ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.